Jarlan se va, Jarlan se va, sabemos que se va y también le deseamos suerte porque él quiere cambiar de ambiente, duró aquí cinco años, como se lo dije, hijo de puta, dejarte ir la gloria, quedó campeón, porque quedó campeón en la copa esa de contentillo, pero quedó campeón en la grande, que aquí está la estrellita, esta es la que vale, porque aquí hay siete, ahora viene la octava, él quería quedar campeón y quedó campeón, pero le dije, hijo de puta, el man de allá te mandó la gloria, pero bueno, tuvo la desgracia de tirarla, y ahí ganamos, ahí éramos campeones, faltaban cinco minutos y éramos campeones. Carlos, y bueno, él sintió de pronto, o sea, no se recuperó, cree usted, de esa votada del penalti, porque bueno, fíjese que el partido de Medellín también lo saca. No, es que no es fácil, no es fácil, no es fácil, ahí tiene que tener uno, no jodas, así, como es uno, todos somos distintos, todos somos distintos, yo lo llamé y le dije, ya pasó Brasil, porque yo hacía así, yo jugaba bien, jugaba mal, jugaba regular, me expulsaban, me echaban, como sea, pero yo cuando jugaba ya pasaba, si perdía no dormía, si perdía yo quería que viniera el uno y para jugar, así soy yo. Yo perdía, no, que venga mañana para jugar, pero cambiaba el chile, me daba duro, porque es normal, yo estaba así, porque me preguntaban, el equipo está cansado, cuando uno gana no está cansado. ¿Han dibujado en Brasil? Cancha, cancha sintética. Sintética. Claro. Y le pegamos un baile, un baile, ¿por qué? Porque el equipo juega bien y de aquí estaba fuerte. ¿Qué quería el equipo que ya cambió? En cancha sintética, porque uno cuando, no que perdimos, porque jugamos en cancha sintética. ¿Y a dónde aprendimos a jugar nosotros? En tierra. La cancha sintética, lo que pasa es que es muy rápido, pero hay, ¿qué prefiero tú, jugar en hueco, en piedra o en cancha sintética? ¿Viste el baile que le pedimos? Entonces, no, este equipo estaba para eso. Ese es un equipo sin excusas. Este es un equipo sin excusas. Entró a la historia, se convirtió en el mejor equipo. En 94 años, primera final, semifinal, campeones. Hay que agradecerle a estos muchachos, hermano. Ahora viene el reto de la Copa Libertadores, el pibe. ¡Vaya vamos! ¡Hijo de puta! Otra vez Palmeiras. Palmeiras, otra vez. El que toque, porque ya tenemos el equipo. Ese equipo es joven. Este equipo es jovencito. El de nosotros era viejo. De la época de nosotros era viejo. Pero este equipo está joven. Dita. Fuente. Día. Moreno. Cuatro. Te estoy hablando. Harlan que se fue. Día. Pero cuatro peladitos nuevecitos. Y quedaron campeones. Exacto. Usted es la máquina nueva. Y son campeones a los 20 años. En junior. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Entonces viene la Copa Libertadores. ¿Sabes lo que hay que hacer? Busca los refuerzos que se necesitan. Para que veas tú que el equipo vuelve otra vez. Porque ya lo tenemos todo. El técnico, la forma de juego. Faltan solo refuerzos para pelear a Copa Libertadores. Fibe. Y cuál es el futuro de Harlan. Porque bueno. Por ahí habló el Nietzsche Guerrero. Diciendo que también haya firmado con Rosario Central. Que no haya podido hablar con usted. Que no haya podido hablar con Harlan. No, nosotros no tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar el 2. Ahora no podemos hablar. Porque todavía hay contrato hasta el 31 de diciembre. El 2 me busca. Y el 2 le explico qué es lo que ha pasado. ¿Oyeron? ¿Se queda con Mesaña? Esperemos. Esperemos. ¿Para dónde vas a ir? Ya está bueno de tantas vueltas y tantas vainas. Ah, lo que hizo, hermano. Lo que hizo Julio es grande. Es grande, es grande. Y a la final, el equipo nunca había estado en la final. Y tuvimos a un penalti de quedar campeón. Y entonces yo pienso que merecidamente. Puede ser que tome la decisión. Y que sí, él sabe que nosotros aquí lo queremos. Y con lo que hizo mi hermano, yo pienso que tenemos Julio para ratos. Pero todo depende de él. Yo lo conozco. Y espero que se quede. Porque aquí estamos contentos. Como digo yo, consiguió lo que quería. Porque yo sé que Julio es un mal ganador. Y siempre hablábamos y decíamos. Joder, siempre jugó al final y siempre quedó en la mitad. Porque él ganó con nosotros. Pero después tuvo varias oportunidades y siempre quedaba. Ahora no. Yo pienso que ganó bien. Es el técnico que más ha ganado. Cuatro títulos. Como jugador, como viñetosa, hermano. Yo le puse a Lefer Gunzol. Que duró 20 años en el Manchester United. Que se quede cuando se vaya. Que diga para decirle con muchas gracias. Carlos, ¿y la octava estrella cómo lo vivió el domingo? No, especial. Y sufrida. Porque después del batazo que pasó en Brasil. Yo pensaba era la mentalidad del equipo. Porque no es fácil. No es fácil recuperarse de lo que hicieron. Pero la ventaja nos ayuda. Ustedes vieron que el partido de Brasil fue distinto. Porque nosotros tenemos un equipo que toca la pelota. Que juega bien. Pero cuando vengo, va pasando, va pasando. Yo tenía miedo los primeros 15 minutos. Si aguantamos los primeros 15 minutos. Listo. Dije yo. Pero fíjate tú que nos meten un gol a los 44. Un golazo. Un golazo. Y yo estoy viendo el partido así. Y le digo a mi señora. El equipo mete un gol. Y preciso. Pin. 2-1. Cuando metimos 2-1 yo hice así. Listo. Estamos listos. Y miraba el reloj. No, se acabó la pelea. ¡Ey, hueputa! ¡3-1! Y faltaban 15. Me dio una cagalera. ¡Ey! Y me entró la vaina. Y yo, hueputa. No, yo, hueputa. Si faltan 15 minutos. Y estos manes meten otra penalti. Yo decía, ¿por qué no la cogíamos? Porque cuando metemos el 2-1, Medellín hace así. ¿Y qué baja? Bajó. Y empezamos nosotros. Y cuando nos meten en el tercero, hicieron así. Y nosotros hicimos así otra vez. Y yo dije, yeah. Me asusté. Pero ganó merecidamente. Porque este ha sido el mejor equipo de campeonato. Y merecidamente quedó campeón del equipo.